El Grupo Clarín para adecuar la grilla de canales de cablevisión, tal cual lo promueve la resolución, lo dice la resolución del AFSCA. Nosotros siempre planteamos lo mismo, el cumplir la ley es cumplir la ley integralmente. No hay más dudas sobre la constitucionalidad de la ley, la ley es constitucional de punta a punta y hay que cumplirla toda. Bueno, el Grupo Clarín ha presentado unas notas aquí en el AFSCA diciendo que van a cumplir la modificación tanto en la digital como en la analógica, en el sistema digital y en el sistema analógico y han planteado por nota una cantidad de fechas diciendo que en enero van a hacer la modificación de la grilla digital y la grilla analógica mayoritariamente en febrero y algunos temas pendientes en el marco de la adecuación, o sea, dentro de los 180 días de plazo de adecuación voluntaria. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que nos parece muy bien que se den cuenta que la ley hay que cumplirla, nos parece muy bien, ahora queremos verlo, queremos ver eso concretado, por lo tanto no nos alcanza solamente con los papeles, sino que queremos ver que eso se concrete. Y bueno, entonces si está la fecha en enero y en febrero, esperaremos al 15 de febrero como fecha tope para ese cumplimiento de la inmensa mayoría de lo que tienen que hacer y eso nos va a dar por lo menos la pauta de saber que tienen voluntad de cumplir y nosotros podremos avanzar entonces con la reunión del directorio para el tratamiento del plan de adecuación voluntaria. Después de la pausa vamos a hablar, por supuesto, de lo que habla todo el mundo hoy por hoy, del patrón del mal, en un ratito nada más.